Bueno, seguimos adelante con más temas. Estos amigos de Grupo Escapulario, esperemos que se estén divirtiendo, que se les está empezando bonito en esta noche. Noche que, pues, para muchos de nosotros es muy satisfactoria, ya que por ahí también, pues, ganó al Biden, ¿verdad? Festejando por aquí. Festejando, festejando, echándonos unas cervecitas. Hay que seguir festeando. Hay que agarrarme de este estudio. Ándale por eso. Ándale por ahí. Ándale. Y te hermosa, linda, vas creciendo, como los apobos que se encuentran en la flor. Mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando contra ti, fredo. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Muy linda, fin de no olvidarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Ey, mita hermosa, ¿cuás con todo vino? Siento muchas ganas de contigo platicar Umi, chiquitita, te ando vacilando Te has enamorado y en ti me pongo a pensar Hago pasado, yo voy a tu casa Tu mamar se ordena, un sillazo para mí Umi, chiquitita, fin de no olvidarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Ay, que no, regresamos Miami Gracias Gracias, Paraguay